Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Atención a la última hora sobre Sofía Suezcún. Cada vez lo tiene peor en Supervivientes. Ahora le ha salido una nueva enemiga que no se piensa callar, Olga Moreno y Maite Galdeano, que por cierto, vamos a estar viendo unos vídeos, bueno, los voy a poner ya porque de verdad, me parecen indignantes, que se ríen de todos nosotros, también os lo digo, esto sin duda ha sido la gota que ha colmado el vaso. Vamos a ver un vídeo donde se le ve a Maite Galdeano haciendo ejercicio, y yo sé muy bien que es este vídeo lo que ha hecho que Olga Moreno se arte y diga, esta gente se está riendo de toda la audiencia. Y ella, como digo, Maite Galdeano, que ha dado plantón, dice, ha dado plantón en Supervivientes All Star, en The Viernes. No, no, porque ella parece que se está empezando a dar cuenta que si va a los programas de televisión le van a preguntar, oye, ¿tú no tenías fibromialgia? Porque, claro, ella cobra una paga de 1.100 euros al mes, ella prefiere tener esta paga, prefiere que no se la quiten, y después, ¿qué es lo que pasa con Olga Moreno? Claro, pobre Olga Moreno, ¿no? Que ella está diciendo la verdad, que ella está intentando averiguar hasta dónde llega. A ver, yo no digo que esté estafando a nadie Maite Galdeano, pero muchos han dicho, no, es que está engañando, es que ella no tiene fibromialgia. Fijaros en este vídeo, de verdad, qué ridículo, fijaros. ¡No me ama, hijo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me ama demasiado! ¡Joder! ¡Es impresionante! ¡No me extraña que Olga Moreno esté harta! ¡De verdad, os lo digo! Madre mía, estoy asurralista, entrenando con el perro ahí. Es que me ama, hijo. Es impresionante. ¡Madre mía! ¡Me ama demasiado! ¡Es mi protector! ¡Me hace de la guarda! Yo veo, con este vídeo, como digo, que lo ha traído nuestro compañero La Verdad Digital, que lo agradecemos mucho, porque este tipo de vídeos nos hacen demostrar, una vez más, lo que Olga Moreno está pensando de esta mujer. Pero fijaros, porque a ver una cosa, también os digo una cosa, Sofía Suescún realmente ya está a punto de irse del programa. Lo ha dicho Olga Moreno, dice, a mí no me engaña más esta chica, adiós a Sofía Suescún. Este es el titular que se lee, y yo digo, ¿eh? Lo aplaudo porque me encanta. ¡De verdad, me encanta! La concursante sentencia superviviente suele estar, sobre todo por sus grandes mentiras. Primero se iba con Bosco, después coge, se va con otro hombre. Esta actitud, yo no digo, ojo, yo no estoy diciendo que sea una actitud de guarrindonga, como le han llamado, porque no me gusta tampoco que se diga eso de las mujeres, ya sabéis, bueno. Bueno, pero, perdona, pero si tú te estás yendo con hombres para intentar que te salven, o para intentar traer a Kiko Jiménez con esa cara que se le queda en el programa, ¡Ostras, es que mi mujer es muy buena, mi mujer no ha hecho nunca nada malo! Perdona, perdona que te diga, ¿eh? Pero esto yo no me lo creo. Vamos a ver, como digo, la noticia, por cierto, que estuvimos comentando sobre Maite Galdeano, no, ella ha dado plantón, ojo, ¿eh? Porque eso lo que dice, no, no, es que se ha tumbado su entrevista en The Viernes, no, 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 es que ella ha dado plantón, ella no ha querido ir a The Viernes. Me parece absurdo, ¿eh? De verdad, yo alucino con esta mujer, nos está engañando a todos. Dice, Maite Galdeano se baja de The Viernes, planta el programa por las humillaciones hacia Sofía Suescún. ¿Qué pasa? Que no se puede hablar de Sofía Suescún, o sea, ella dice, no, pues entonces voy a plantar, porque esto es plantar a la audiencia, para empezar. Y no me extraña que Olga Moreno estalle, ¿eh? De verdad, porque dice, pero esta señora, ¿qué se ha pensado? ¿Qué se ha pensado que es la reina de España? ¿O la reina de Egipto? ¿Se ha pensado que es Afrodita? ¡Ay, soy Afrodita, ya a mí nadie me puede tocar y yo puedo ir a los programas cuando me apetezca! Perdona, Maite, perdona, pero tú no eres Afrodita, tú no eres la Cleopatria de Egipto, ¿eh? Porque yo sé que ella se piensa que es la Cleopatra de Egipto, sé que ella se piensa que es la intocable, que su hija va a ganar supervivientes, porque ellos quieren el dinerito. Hombre, con la fibromiargia y todo lo que está diciendo, ¿qué quiere el dinerito esta mujer? De verdad que nos está engañando a todos. ¡Ay, Dios mío! De verdad la que se va a liar, ¿eh? Fijaros lo que dice Olga, ¿eh? Marta lo que ha hecho es pasarle de un apuro a Alejandro, pero le dice, mira, Alejandro, no te rayes, no miren nada a mí, porque a lo mejor se lo puede tomar. No sé yo, no sé yo, ¿eh? No puede gustar menos, por favor, vale. Marta no puede gustar más, no puede gustar menos, puede ser una chica intensa, puede ser, bueno, que te ríen los oídos, pero franca, sincera, directa y honesta, y nos está dando muchos momentos de ser realities. Bueno, a ver, sí, pero por las broncas con Sofía Suscún, ¿eh? También hay que decir. Y Olga Moreno así lo ha dejado claro. De todas formas, también os digo una cosa, Olga Moreno ha estado en muchas situaciones también con esas fuertes peleas que habría tenido Kiko Jiménez también con todo el programa, ¿eh? Porque aquí veíamos claramente, a ver, yo me quedaba con esta bronca, es una bronca monumental, ahí ya empezó, yo creo que ahí ya empezó todo. Es cuando Kiko Jiménez se da cuenta de lo que ha sucedido y ya no podía soportarlo más, estalla contra todos y como lo vemos aquí. Fijaros cómo se pone, ¿eh? A opinar sobre lo que está sucediendo allí me da impotencia ver lo que están haciendo con mi novia. ¿Me permite, Tony, terminar? Sí, yo sí. Vale. Tú no. Es que estoy hablando. Le da impotencia a lo que están haciendo con su novia, pero si es ella, es Sofía Suskun la que le están pillando con el carrito de helado, y si Olga Moreno la ha pillado, bueno, pues peor para ella, pero es que, de verdad, este chico yo no sé de dónde sale, o sea, este chico me parece que tiene moscardones en el cerebro, chico, Kiko, de verdad, pero espabilate, y yo, de verdad, este hombre, antes de entrar Sofía Suskun en el programa, no le dijo, cuidado, porque aquí te estás acercando a demasiados hombres, no te acerques a tantos hombres, porque, a ver, no me digas que Kiko Jiménez no le conoce a su novia, hombre, por favor, por favor, cuéntame una de vaqueros, y ahora dice que se está metiendo con su novia, que no sé qué, venga, por favor, cuéntame una de indios y vaqueros, porque, de verdad, este hombre, yo no sé de dónde sale, pero las cosas le están yendo fatal, pero lo está haciendo fatal, fatal. ¡Potencia, Jorge, ver el machaque que le están haciendo constante a Sofía! ¡Buah! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Puedo terminar! ¡Puedo terminar! ¡Puedo terminar! ¡Victimizándose, total! ¡Total! ¡Mira, mira, Dara! Mira, Dara, como dice, sí, sí, tiene razón. Oye, ahí estamos, ¿eh? Olga Moreno, que en ese momento ha plantado a supervivientes porque no podía más, oye, ella últimamente habla, pero siempre dice, oye, cuidado conmigo, porque yo sé lo que estáis haciendo, estáis intentando ponerme mi nombre ahí para intentar vosotros sacar tajada, eso para empezar. Y Kiko Jiménez ya sabe que le están pillando con el carrito del helado, otra cosa es que él lo quiere asumir, pero bueno, a ver, esto que cada uno opine lo que quiera, pero yo opino de verdad que este chico se ha metido en un berenjenal por su novia. Y ahora no va a poder defenderla por más que quiera, no va a poder, si es que ya se está viendo. ¿Pero qué contra ella? Pero qué mentiroso es este chico. Vamos a ver si ahí tiene unos pactos hechos, es que Sofía Zoscun lo que está intentando hacer es que, primero, ponerse en el bolsillo a todos los hombres acostándose con ellos en una cama. ¿Qué lo hemos visto con Bosco? Se estaba acostando con él, lo hemos visto. Eso ha sido una polémica brutal y ahora lo está intentando hacer también con otros. De verdad, de verdad, de verdad, de la buena, alucinante con este chico. ¿Qué es lo que opináis? Pon en los comentarios y decirme si creéis que se lo merece Kiko, esos ataques que está recibiendo de Sofía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigas, os quiero. Suscribiros sobre todo, suscribiros, muy importante. Ahí está, el botón de suscribirse. Si no os habéis suscrito ya, os invito a que lo hagáis, mis amores. Os quiero mucho. Adiós.